Vamos a seguir con mucha más información, ya son las 10 de la mañana. María del Rosario, Isaac, José Luis, adelante con ustedes. Muy bien, y así nosotros continuamos informándoles el día de hoy. Y les comentamos también que este domingo los ciclistas volvieron a disfrutar de la recrovia de Guayaquil, donde familias y amigos acudieron para caminar, correr, andar en bicicleta e incluso patinar. La ruta se abrió de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde la avenida Isidro Ayora, la avenida Agustín Freire, hasta Juan Tancamarengo. Los usuarios también pudieron acceder a bicicletas sin costo alguno, presentando su cédula de identidad y una planilla de servicios básicos. ¿Qué te parece, José Luis? Extraordinario, me parece que todo lo que se haga para ayudar en la salud, para lo que es recreación, no solamente para los niños, sino también para los grandes, los adolescentes, para poder caminar. Mira que ya la petonalización también está en la calle Panamá para poder caminar y busca precisamente el municipio para ayudar. ¿Para qué? Para que nosotros mejoremos nuestra salud, pues, mis queridos amigos. Tenemos que caminar, tenemos que hacer deporte, y esto es una muy buena opción. Por ahí algunos sí que dicen, ¡ay, me cierra la calle, no puedo transitar! Siempre por ahí habrá uno que se queje, pero la gran mayoría... En otro país disfrutaría de esa calle Panamá. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo esa calle para caminar! Pero como le cierra la vida, ¡ay, qué feo! ¡Hay que ser positivo! ¡Hay que meterle positivismo siempre a todos! ¡Excelente! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Muy bien! ¡Efectivamente!